hola espero que ande muy bien yo estoy bien, ando bien con las piernas en esta oportunidad voy a cantar una canción que me la pidieron algunas personas varias en realidad, en realidad no me pidieron esta canción me pidieron cantar una canción de tal, entonces bueno y 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